¡Cool! ¡Yo soy DragonFotitude! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video para mencionar! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man Heroes! Que bueno, hoy les... Hoy nos toca una nueva batalla temática Pero antes de nuestra nueva batalla temática ... ... ... ... Según recordarán, originalmente además de la batalla temática teníamos una gran conquista Originalmente hace unos días, o sea... Supuestamente teníamos una gran conquista Que como pueden ver está en sus pantallas De acero Si entramos... Si intentamos entrar en la gran conquista Literalmente se nos va a bugger el juego Y nos va a sacar a la fuerza Esto se debe a un bug que originalmente estaba en... Va originalmente en el propio juego, o sea que... Originalmente cuando estaban haciendo la actualización y supuestamente... Gente podía... Y... Supuestamente pusieron todos los datos... Se cargaron... De... El proceso de cosas... De los datos de... De la gran conquista De la gran conquista Por lo tanto si... De dos semanas... De dos semanas... Doce días... Para ser exacto... Pero... Ey... Eso ya es un problema... De... De la negligencia de Ace... Pero... Eso no nos toca ahora... Bueno... Hoy nos toca una nueva batalla temática... Esta vez... Nos toca una batalla temática... De... De... Lo que viene siendo... De... Osea... Y Tanja... De... Osea... Osea... La banjera battle de Osea y Tanja... Y... Que solo podemos utilizar personajes de Genealogy de Horii One... Es broma de... De... Trehauser... Solo podemos usar personajes de Trehauser... Pero aquí hay algo de trampa... Y es que... Para que sea con una idea... Tanja tiene... El especial cargado... Y Osea... Osea... Tiene menos una de carga... Una de las razones... Es por su bruja... Pero la otra... Otra razón es que... Nosotros empezamos aquí... Y... Como Tanja tiene cargado el especial... Significa que Tanja nos puede pegar... Por cualquier punto que nos pongamos... Si nos ponemos aquí... Tanja nos pega... Si nos ponemos... Eh... Incluso ahí mismo... Nos va a pegar... Osea... Tanja nos puede pegar por aquí... O por acá... Y aquí tenemos una unidad de... Hacha con destello... Y una unidad de lanza con... Con milagro... ¿Qué clase de fin es este? Una unidad voladora... Que... No existen cosas... Entre G776... Una unidad de Hacha con destreza coraza... Esa y... Y... Ya está... Eso es todo... Pero... Para esta batalla... Lo más recomendable... Lo que yo recomiendo... Personalmente... Es que... Tome en cuenta las unidades... Que van a llevarse... Una pregunta... Si... Queremos vivir en la danza... Osea... Que Dorotea... Cualquiera de sus variantes... Es... Inútil... Será lo que quería saber... Si Dorotea era... Útil... No... No... La verdad es inútil... Literalmente... Así que... La cosa está en que tenemos que... Que tener en cuenta de que... Uno... Vamos a ir... A full ofensiva... Y dos... Que encima de que vamos a ir a full ofensiva... Cuando tenemos... Muchas opciones... Literalmente... Subtecto... El problema de... Llevarme a un equipo de full de cinderseados... Es que no tengo happy... Osea que... Nuestro defecto podría llevarme... Personajes... Para el primer team... Porque el objetivo de que tengo que hacer daño... Y huir... Seamos sinceros... En un combate cuerpo a cuerpo... Estoy yo... Con todas las de perder... Ok... Y por qué os digo... Ya estoy todos de perder... Porque ya estoy de la cantidad de velocidad... Este me va a hacer dobles... El de Stan ya cubre casi... Todo el mapa... Lo que hacer es... Intentar tratar... A una de las galas... Y qué va a ser... No lo voy a hacer... No lo voy a hacer... Voy a debilitar lo... Más que pueda... Ok... Perfecto... No... No me da cuenta... Muy bien... Ahora... Vamos a ver... Te muere... Te podemos matar... Tanger La cosa es que O si el nos va a pegar Una buena canción He muerto Con play ahora me tengo la protección Incluso aunque me peguen No me va a matar No me va a matar ¿Aquí? O si muerto Curado No me va a matar 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 de tirarte de cabeza con un team necesito voy a dar movilidad o sea que lo que voy a hacer es matar a este y después de matar a este y este moverme para el rango de tanja para así e incluso el faro en Dimitri no es para hacer exacto a alguien que pone por así decirlo hilda es una opción free to play ouch y 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